Oye, si nos echamos unos rapidín... ¿Qué? Ay, ahora me vas a salir con que no te gusta ¿Qué pasa? Quiero decir que a ti nos echamos un cajetoso rapidín Sí, con cajeta Tu antocholo se calma con cajetoso El micro chocolate relleno con cajeta de verdad Cajetoso, satisfacción a tu antojo